A parte de ese choque, entre dos autos compactos y una pipa se registraron en el municipio de Tonalá sin que dejara personas lesionadas. Los hechos ocurrieron en la cartera Libra Zapotlanejo, a la altura del nuevo periférico, en la colonia San Miguel de la Punta, donde el conductor de un Mitsubishi con placas de colima se estrelló en contra de una cisterna de la empresa Z-Gas y un Chevrolet Aveo. Al llegar al lugar, los elementos de protección civil lo encontraron lesionados. Al solo haber daños materiales, los automóviles involucrados fueron retirados en grúas. Para Noticiel, informó Antonio Nery.